José Malmolejos, integrado a estos campos de entrenamiento. José, cuéntanos cómo se ha sentido el ambiente ya integrado a estos campos de entrenamiento de Los Leones. El ambiente se siente tremendo, en verdad, una bendición estar aquí con este equipo. De verdad, el Aro se siente bien, todo el mundo lo veo enfocado, el trabajo, en hacer las cosas bien. No me hagas estar el tiempo y en verdad me siento emocionado a formar parte del grupo así también. Bueno, ya eres un jugador prácticamente veterano de esta liga, pero ¿qué significa para ti estar vistiendo la manera de Los Leones de los Coríos? Me significa mucho ya que hay un lado personal sentimental en cuanto a jugar con este equipo. En verdad, sí, como dices, veterano por no tanto que he jugado tanto y en verdad tengo en mis hombros y en mi mente, de verdad, entregarme por en todo a este equipo y jugar dentro de todas mis habilidades y con mi delante ganar la corona. ¿Qué tanto significará para ti jugar esta temporada de regreso al béisbol invernal? Bastante, ya que necesito probar cosas, no tanto al exterior, sino en mí, en mi interior. Necesito probar varias cosas de que quizás el enfoque no ha sido el máximo mientras jugaba, pero esta vez de verdad que lo tengo con orgullo y de verdad para seguir trabajando fuerte con este equipo y llegar a ser final. Más allá de la meta de ganar, que es la que persigue el equipo, ¿cuáles son esas metas y objetivos que persigue José Marmolejos en esta temporada? Realmente lo que me he puesto es enfocarme totalmente en el equipo, ya que muchas veces, por X o Y, por ser veterano en la organización, a veces te paran, a veces tienes que prepararte para jugar hacia el extranjero, pero esta vez vengo enfocado a mantenerme en el terreno de juego con este equipo. Ese es el mayor enfoque, trabajar fuerte para trabajar y apuntar en todo lo que pueda. ¿Has podido hablar con el dirigente, Esteves, sobre tu integración y sobre lo que pudieras aportar al equipo en esta temporada? Ha sido breve, ha sido breve. En verdad, lo que venimos es hacer el trabajo donde quiera que se me asigne. Entonces, nada así concreto, pero sí con fe de que vamos a aportar nuestro granito de arena en lo que sea en este equipo. Háblanos un poco de tu temporada en el verano, donde tuviste una destacada actuación en la Liga Independiente del Atlántico, donde bastuaste por encima de los 300 y también conectaste unos 28 honrones y una 90 remolcada. Así es, es una tremenda temporada. Realmente, gracias a Dios, lo primordial fue que pude mantenerme en salud, que es lo más importante. Y ya para seguir ese mismo ritmo con las situaciones que han venido pasando, agradecido y manteniendo el enfoque para seguir así de consistente. Hablas de la salud, ¿cómo ha respondido el cuerpo de Marmorejos en estos entrenamientos? Excelentemente bien. Yo vine y ya había tenido una fundación de trabajo. Y vine y me sentí muy bien. Gracias a Dios, eso es lo que esperaba, ya que me he venido preparando. No ha sido de tesoro y me sentí muy bien. Desearte el mayor de los éxitos en esta temporada y, como siempre, el mensaje a la fanática del carlán. Bueno, muchas gracias por tus condiciones y de verdad que necesitamos su apoyo, porque en verdad tenemos la entrega y necesitamos de ustedes para ganar el campeonato. Gracias.